Buenas tardes a la audiencia que hoy nos acompaña en este panel dedicado a las ciencias genómicas y su impacto en la sociedad. Agradecemos la amable invitación de los organizadores de esta feria de libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se celebra del 26 de abril al 2 de mayo en modalidad virtual. En esta ocasión pues me complace fungir como moderadora de este panel en el cual acercaremos a la audiencia a las distintas actividades que realiza el posgrado en ciencias genómicas de esta misma casa de estudios en beneficio del conocimiento y su aplicación para hacer frente a diferentes problemas de salud incluyendo la actual pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Para comenzar la sesión tengo el agrado de presentar a nuestras destacadas personalidades que hoy nos acompañan, todas mujeres e investigadoras talentosas, bienvenidas todas. Contamos en esta conversación pues con la doctora Lilia López Cánovas quien es médico especialista en bioquímica clínica del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba y doctora en Ciencias Médicas por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas también de Cuba. En la actualidad ella pues es profesora investigadora en este posgrado en ciencias genómicas de la UACM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado 44 artículos científicos en revistas indizadas en el Science Citation Index, manuales, capítulos de libro, ha generado pues destacadamente patentes de invención otorgadas en diferentes países, modelos industriales y registros de software. Sus líneas de investigación están relacionadas con el estudio de los mecanismos moleculares de las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus y además también con el desarrollo de métodos rápidos y económicos para la subtificación molecular de microorganismos. Bienvenida doctora Lili. También nos acompaña la doctora Selene Zárate quien realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM y obtuvo el doctorado en ciencias bioquímicas en esta casa de estudios. Realizó dos estancias postdoctorales en el Colegio Médico de Ohio y en la Universidad de California en San Diego. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y es socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Virología. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los mecanismos de evolución y dinámica de virus de ácido ribonucleico o ARN como los virus causantes de la influenza, la inmunodeficiencia humana, hepatitis B, dengue, zika y bueno el que causa la propia COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos doctora Selene. Muchas gracias. Gracias Selene. Por su parte la doctora Marta Yocupicio es química bióloga egresada de la Universidad de Sonora con estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Patología Experimental en el CINDESTAP y una estancia doctoral en la Universidad de Georgetown, Washington. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Actualmente está adscrita como profesora investigadora en el posgrado de ciencias genómicas en la UACM y su principal tema de investigación son los virus transmitidos por mosquitos, específicamente el análisis de la respuesta intracelular a la infección por el virus del dengue con vertientes en el estudio de los micro ARN en el área de ciencia básica y de diagnóstico molecular, así como el diagnóstico y caracterización del virus zika. Un gusto tenerte en este panel doctora Marta. Gracias. Y bueno, también nos complace tener en esta ocasión como invitada a la doctora Elisa Azuara, quien es química bacterióloga y parasitóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y doctora en genética y biología molecular por el CINDESTAD. Actualmente está adscrita también al posgrado en ciencias genómicas de la UACM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, ha publicado 22 artículos en revistas indexadas, es coautora de capítulos de libro y ha coeditado tres libros relacionados con el cáncer de la mujer y la genómica de parásitos. Ella se dedica a estudiar a las amibas, este parásito causante de la amibiasis humana, específicamente aquellas funciones relacionadas con el núcleo, entre las que se encuentran los factores de transcripción, la maquinaria de protección de los extremos de sus cromosomas, entre otros. Cuenta con varios proyectos apoyados por instancias como el CONACYT. Y bueno, pues sean todas bienvenidas, vamos a comenzar pues con este que yo espero sea un diálogo pues interesante para nuestra audiencia y pues cuyo eje central es la genómica. Ese va a ser nuestro marco de referencia y me gustaría comenzar pues preguntándoles pues qué es la genómica o las ciencias genómicas, qué aportan en general y pues ahorita en tiempos de pandemia pues si estas áreas disciplinarias tendrán algunas contribuciones. Doctora Celene, si me permites. Sí, claro que sí. Bueno, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, podremos pensar a la genómica por un lado como una ciencia que trata de entender a los seres vivos desde un punto de vista molecular, es decir, de los genes, de las moléculas que los constituyen, pero también de una manera como global, integrativa. Y además también la podemos ver como un poco una herramienta con un desarrollo tecnológico muy importante que ha permitido ampliar muchísimos estudios abrir puertas de conocimiento que no, antes no teníamos acceso, ¿no? Entonces el desarrollo tecnológico pues de los últimos 20 años realmente ha permitido a la genómica pues establecerse como una ciencia fundamental para entender todos los procesos, digamos, de los seres vivos. y yo creo que ahorita más que nunca, dado a todo nuestro contexto de la pandemia, realmente todas estas herramientas que se han ido desarrollando y que se han ido madurando, pues nos han permitido entender muy rápidamente muchas cosas de este virus, ¿no? Nos han permitido identificar al virus responsable de la COVID-19, conocer su secuencia de manera muy rápida, ¿no? Estamos hablando que en enero del año pasado ya se tenía la secuencia completa de su genoma y eso pues permitió entender si se aparecía o no se aparecía a otros virus que antes hubiéramos conocido, si ya teníamos algunas herramientas para poderlo estudiar, ¿no? Se identificó muy rápido cuál era la molécula receptora en los seres humanos que le permitía la entrada a nuestras células y por lo tanto enfermarnos. y entonces esto pues permitió muy rápidamente poder saber cuáles podían ser, por ejemplo, las estrategias de vacunación, ¿no? Cuáles podían ser realmente algunos fármacos que podrían tener algún beneficio. Si vemos en retrospectiva, pues este virus lo conocemos hace menos de año y medio y ya sabemos muchas cosas, pero las sabemos porque estamos construyendo sobre otros virus a los cuales se parece y la única manera en que podemos saber si se parecen o no es a través de estas herramientas genómicas. Y bueno, está por supuesto además el uso de toda esta tecnología de secuenciación, de conocer las secuencias de los organismos que en el curso de este año que llevamos secuenciando estos genomas, tenemos más de un millón de virus secuenciados ya. Entonces sabemos dónde circulan, cuáles variantes, si hay algunos virus que están transmitiéndose más rápido que otros y todo esto pues yo creo que ha sido posible porque todas estas herramientas se fueron afinando a lo largo de estos primeros 20 años del siglo XXI. Muchas gracias, Elena. Pues bueno, está muy interesante tener este marco de referencia, ¿no? Porque es el que permite el desarrollo de líneas de investigación y nuevos trabajos que sean pertinentes a las problemáticas contemporáneas. Entonces, también al revés, creo que hay un impacto. En este caso, creo que hay retos que está imponiendo la pandemia a las actividades de investigación científica en general y sobre todo en el seno de las instituciones educativas. En este sentido, ¿qué tendrías para comentarnos, Lili, si nos pudieras platicar un poco cómo se vive en la UACM actualmente pues esta coyuntura entre hacer investigación y sobrellevar el encierro, el confinamiento, el no acceso a las instituciones como tal? Cómo no. Muchas gracias, que ahorita tenía el micrófono cerrado y no pude agradecer cuando me presentaste. Pues sí, con esta emergencia del COVID-19, el reto fundamental ha sido que hemos tenido que cambiar la manera en que solíamos hacer las cosas. Y precisamente ahí es donde está el desafío de cómo hacemos para proteger la salud, mantener el distanciamiento social, el confinamiento en algunos casos y a su vez asegurar la continuidad de nuestras investigaciones. Ese ha sido el principal reto. Y pienso que, bueno, en el posgrado lo hemos logrado. ¿Y cómo lo hemos logrado? Cambiando toda la dinámica de la investigación e incluso de la docencia porque al ser una institución de educación, la investigación está muy ligada a la docencia porque además también formamos a nuestros estudiantes en la investigación científica, tanto a los de licenciatura como a los de maestría. Entonces, hemos tenido que, por ejemplo, reestructurar todos nuestros proyectos, cambiar las prioridades, cambiar toda la dinámica. Hemos tenido que comenzar a utilizar los enfoques metodológicos y tecnológicos de la computación, de la estadística, de la ingeniería informática, es decir, las herramientas de la bioinformática para resolver problemas biológicos, de la genómica, de la proteómica. Y de esta manera, pues, si no podemos entrar a los laboratorios y hacer ciencia mojada, pues, comenzar a poder obtener y generar resultados y conocimientos y gestionar nuestros datos biológicos, genómicos y proteómicos, ¿no? Y, por otra parte, como te comentaba, la docencia está muy ligada a la investigación porque nosotros también formamos a nuestros estudiantes en la investigación científica. Y entonces hemos tenido que adoptar todas las tecnologías digitales, plataformas digitales para la enseñanza y para poder seguir orientando a nuestros estudiantes en la realización de sus proyectos de investigación. Y en ese aspecto hemos tenido que cultivar nuevas competencias, ¿no? Porque todas esas tecnologías y plataformas para la docencia existían, pero en general la mayoría no la utilizábamos. Y de esa manera, pues, hemos podido seguir, a la par de proteger nuestra salud, continuar nuestros proyectos y que sigamos operativos. Y esa es la parte de los retos, oportunidades, y también ha habido oportunidades porque todos aquellos que se dedican a la virología, a la evolución molecular de virus, a la del desarrollo de métodos de diagnósticos, de vacunas, de medicamentos, han podido utilizar todo el conocimiento que se han ido generando durante años para incidir positivamente sobre la epidemia. Y, por otra parte, también se abren ventanas de oportunidades, ¿no?, en la investigación. E incluso aquellos que no trabajan directamente en esos campos y que hacen otro tipo de estudio, por ejemplo, genética molecular humana, hasta tienen la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, qué asociación pueden tener las comorbilidades que pueden tener los individuos, no sé, enfermedades crónicas no transmisibles, en el curso, por ejemplo, de la infección por COVID-19. Bueno, esos han sido los retos y oportunidades fundamentales. Sí, creo que lo interesante es cómo lo presentas, ¿no?, porque ante una situación crítica, pues, hemos detonado la oportunidad. Desde el entorno científico, pues, nunca habíamos tenido los reflectores tan puestos, ¿no?, sobre la comunidad científica como ahora. Y, bueno, también es muy importante lo que estás poniendo sobre la mesa en relación con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no?, que hemos visto que también tiene sus pros y sus contras. Más adelante vamos a platicar sobre eso. Y, precisamente, hablando de esta oportunidad de tener a la mano, al alcance, tanta información gracias a las tecnologías, al uso de la internet, etcétera, me gustaría comentar un poco sobre cómo se materializan las investigaciones, ¿no? Ahorita, este intercambio de conocimiento, pues, generalmente lo hacemos a través de las llamadas publicaciones. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaran cómo se lleva una idea, ¿no?, un concepto, o como decías tú, Lili, un acúmulo de conocimientos, ¿no?, a una publicación y qué actores participan. Entonces, Lili, no sé si nos pudieras platicar un poco, ¿no?, quiénes participan en la UACM de la generación de estas investigaciones, los resultados, ¿no?, cómo los plasman hacia la sociedad. Muchas gracias, Ceci. Pues, también muchas gracias por la presentación. Tenía también el micrófono apagado y no fue posible agradecerte. Y, bueno, pues, muchas gracias a todos mis colegas que están aquí participando en esta sesión. Pues, sí, o sea, el empleo de estas herramientas nos han permitido llegar a revisar, ¿no?, lo que está escrito en los genomas de estos organismos, ¿no? En mi caso, específicamente, yo no trabajo con virus, pero trabajo con parásitos. Entonces, nos permite tener, abrir una ventana y poder visualizar segmentos de sus genomas que pudieran tener alguna relación con eventos relacionados con su virulencia o con alguna situación que permitiera empezar a identificar nuevos blancos farmacológicos, ¿no? Entonces, ahí empiezan a generarse estas ideas que uno, a través de lo que se conoce en otros organismos, podemos hacer comparaciones con el organismo que estamos estudiando y empezar a buscar si esos mismos segmentos que están en sacaromistas, que son levaduras, que son organismos modelo, se encuentran también en nuestros organismos y si, como algunos otros segmentos, pudieran estar relacionados con cuestiones que los hacen virulentos, es decir, agresivos. Entonces, básicamente, esas ideas nosotros las vamos generando en nuestra mente, las vamos plasmando en hojas. Pero uno de los actores más importantes que participan en estos proyectos son nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, ¿no? Nosotros generamos ideas que ellos, a través de sus procesos de aprendizaje, a través de las asignaturas que tienen, pues entonces empiezan a aplicarlas, ¿no? Tenemos cursos de bioinformática, tanto en la licenciatura en ciencias genómicas como en el programa de maestría. Tenemos cursos de evolución. Entonces, esas herramientas, regresando un poco a esta, que ha sido la guía, que son las herramientas bioinformáticas, pues van consolidando un perfil bastante interesante y que les apoya mucho a los estudiantes, ¿no? Entonces, sobre eso, los chicos pueden empezar a hacer búsquedas, pueden empezar a interesarse en estos segmentos, que pueden ser de cualquier organismo o de cualquier célula que esté alterada. Y a partir de eso, pues empezamos a generar resultados o ideas, ¿no? Tanto ideas que se generan a través de las búsquedas bioinformáticas. Y bueno, ahora en este proceso de encierro, es lo que yo les digo a mis alumnos, cuando podamos regresar, vamos a tener como mejores ideas, mejores segmentos ya mucho más validados por estos análisis bioinformáticos, ¿no? Una vez que podemos probarlos en el laboratorio y podemos reproducir esos resultados, pues se van generando estos datos que podemos armar en estas publicaciones científicas que son importantes tanto para la difusión del trabajo que se hace a nivel académico y, bueno, pues para poder difundirlos, ¿no? A nivel social, que ahí es donde tenemos un poquito de que hacer mucho más trabajo, ¿no? Y bueno, todo este trabajo que se hace para poder generar las publicaciones, pues también hay colaboraciones con otras instituciones donde podemos apoyarnos con equipos más especializados o con colaboraciones que van enriqueciendo nuestro trabajo, ¿no? Y básicamente eso es lo que nutre el trabajo, pero sí quiero destacar el papel tan relevante que hacen los estudiantes que se incorporan a nuestros proyectos y que básicamente son los estudiantes que están en nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado. Muchas gracias. Sí, no, gracias, Eli. No, pues sin duda el talento joven, ¿no? Se hace necesario para poder ir avanzando en la generación de nuevo conocimiento, pero también requerimos, ¿no? La guía de la gente ya consolidada como son ustedes las investigadoras de la UACM. También, bueno, nada más para regresarme un poquito, Eli, no sé si nos puedas comentar, hablaste de bioinformática, pero bueno, a lo mejor muchas integrantes de la audiencia no están tan familiarizados con la bioinformática. ¿Algunas aplicaciones que pudiera tener la bioinformática? No sé, en el estudio de fármacos, el diseño, alguna cosa que nos puedas referir con un poquito mayor de detalle. Pues bueno, desde aquí la experta en bioinformática pues es la doctora Selene, de ella hemos aprendido mucho los que nos formamos más en un campo de biología molecular. Pero bueno, desde lo que yo aplico hacia los parásitos, pues es el poder identificar estos segmentos de los genomas y poder buscarlos en los parásitos. Entonces, una vez que tengo ese segmento, poder determinar qué tanto se parecen o qué tanto son diferentes, ¿no? Y entonces eso nos permite poder agruparlos en familias y empezar a analizarla. También estos mismos programas bioinformáticos nos permiten identificar, por ejemplo, residuos de aminoácidos que son muy importantes para las funciones biológicas. Y también nosotros estamos ahora utilizando programas bioinformáticos para poder emular las interacciones entre pedazos de DNA y proteínas, ¿no? Y empezar a abordarlo desde esa perspectiva dado que en el laboratorio, pues por ahora no podemos hacerlo, ¿no? Entonces es un sinfín de aplicaciones. Yo creo que los estudiantes es un punto de oportunidad muy importante, ¿no? Que enriquezcan sus conocimientos y que puedan generar, aprender herramientas sobre todo de programación, que es algo que sería muy necesario para hacer estos análisis de información masiva, ¿no? Y que, como dice Selene, pues han sido muy relevantes para poder tener conocimientos rápidamente sobre este virus, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo ahora con las variantes, ¿no? También la aparición de las variantes nos lleva a conocerlas. Si no conocemos lo que está circulando, pues estamos en mayor riesgo. Y bueno, regresando a este tema de las publicaciones, pues no sé, Selene, si nos pudieras añadir sobre lo que comentaba Elisa en temas de bioinformática, dado que tú eres la experta. Y si además nos pudieras comentar un poco cómo se están dando actualmente estas colaboraciones, o desde antes, inclusive, interinstitucionales en la UACM, ¿no? Ustedes, cómo están trabajando entre ustedes, hacia afuera con otras instituciones, si todas son, pues, de carácter educativo, si están haciendo investigaciones conjuntas. ¿Qué nos podrías platicar? Sí, claro. A lo mejor quisiera yo partir de nuevo, ¿no? Con la idea de que todo mundo nos siguiera. O sea, un poco la bioinformática viene, nace del hecho de que se empiezan a generar un gran número de datos, ¿no? Y que estos datos, ¿no? Que son secuencias, pero que también es información de cómo interacciona una proteína con otra, o también es información de en qué momentos una célula entra en un proceso o en otro. Es una información que, pues, realmente es imposible analizarla, ¿no? Como una persona. Entonces, hay que hacer, pues, uso de estas herramientas o de estos programas que normalmente se desarrollaron para otras cosas, pero que buscan patrones, que buscan similitudes, que buscan tratar de trasladar lo que se aprendió a lo mejor en un modelo de ratón, en un laboratorio, a las personas, etcétera. Y yo creo que en estos momentos, ¿no? Pues, en la UACM, pero en todo el mundo, estamos, hay muchos grados de cierre, ¿no? De los laboratorios, ¿no? Y entonces, realmente, pues, estamos viendo un poco esta, pues, el aprovechar el tiempo, el tratar de poner en ello. A lo mejor, este, en nuestro cuaderno de planes, ¿no? Con todas estas herramientas, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer ahora que se regresen a las actividades? Pero, como mencionaba Elisa, ¿no? La investigación, y sobre todo la investigación científica en esta área, que es como biológica y biomédica, es un, este, es un trabajo en equipo, ¿no? No podemos hacerlo solos, en parte porque, pues, todos tenemos a lo mejor diferentes especialidades y, además, los trabajos para llegar a su culminación, pues, requieren de la experiencia y de los conocimientos que a lo mejor una sola persona difícilmente puede tener, ¿no? Y yo creo que, justamente, la pandemia, aunque, por un lado, nos ha alejado, que es, este, pues, ya nosotros, por ejemplo, que antes, pues, todos los días nos veíamos, interaccionábamos ahí en nuestra área de trabajo, también nos ha acercado como con el resto del mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor, un investigador al que solo verías, a lo mejor, si viajabas a una conferencia en otro lugar del mundo, podías la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y ahora tenemos todos estos seminarios virtuales, este, o, o conferencias que nos han ido acercando a poder hacer, a lo mejor, colaboraciones con personas con las que teníamos como muchas ganas de trabajar, pero que realmente no, no podíamos porque, pues, sentíamos que estábamos muy lejos. Y realmente yo creo que es una de las cosas que a lo mejor sí nos ha dejado la pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Estoy, este, se formó un grupo muy grande de científicos, este, prácticamente en muchos estados del país donde estamos trabajando, tratando de secuenciar los virus que están circulando en todas las partes del país, tratar de las variantes, ¿no? Hacer análisis en conjunto. Y entonces, pues, en realidad es, este, son los grupos, ¿no? Son todos estos investigadores, son alrededor de 20 investigadores, pero además los estudiantes de ellos y otros colaboradores de ellos, y hay personas que pueden ser más expertos en epidemiología, y otros son más expertos en la parte de evolución o en la parte puramente informática, de cómo hacer todo más rápido con las computadoras. Y yo creo que es un ejercicio como muy enriquecedor, ¿no? De que se puede, este, no necesariamente, ¿no? Necesitamos estar juntos para colaborar, sino que realmente hemos podido hacerlo a la distancia. Tiene su grado de dificultad, ¿no? Quizá sobre todo con los estudiantes que están apenas en formación y a lo mejor no es tan fácil enseñarles las técnicas a distancia, pero ciertamente les da una experiencia de poder a lo mejor comunicarse con un investigador que esté en otro país para poder hacer estas, para poder guiar su trabajo. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante. Realmente, como dices, la pandemia, a pesar de todo, nos ha acercado, al menos en el entorno científico, ¿no? Y bueno, qué bueno que esto resulte de estas colaboraciones multidisciplinarias. Al final nos estamos complementando. Marta, tú nos podrías platicar un poquito cómo ves esta, ya no digo creación, ¿no? Cómo se ha ido entramando toda la serie de redes de conocimiento a partir de que se da la pandemia. ¿Cómo también ustedes llevan esas redes de conocimiento en la UASCM, ¿no? Sobre todo ahora que se transita hacia lo inter, lo inter, lo intra, lo multidisciplinario. No sé si nos puedas comentar algo en tu experiencia. Sí, claro. Realmente, sí. Yo he trabajado con redes de investigación desde hace tiempo. De hecho, una de las oportunidades que tuvimos para incursionar en esta colaboración con otros investigadores del país e incluso de la misma Ciudad de México fue en el 2009 con la influenza. Ahí se empezó a interaccionar con otros virólogos. En este caso, yo trabajo virología, lo mismo que la doctora Selene. Entonces, en este caso, nosotros empezamos a colaborar con otros investigadores del país, como te digo, incluso con investigadores de otros lugares del mundo de manera más cercana. Y esto nos dio la oportunidad de formar una red, la Red Mexicana de Virología, y posteriormente esta se convirtió en la Sociedad Mexicana de Virología, en la cual los investigadores nos reunimos para fortalecer la investigación y la innovación en virología, ¿no? Lo cual es muy importante debido a que podíamos conjuntar puntos de vista distintos de una misma enfermedad. Por ejemplo, aspectos básicos de la enfermedad, los cuales son indispensables para poder llegar a entender los patógenos. Por otro lado, aspectos clínicos que, como vemos, son también otra parte del rompecabezas, la cual es muy importante. Y por último, los aspectos epidemiológicos que, como tú lo dijiste hace un momento, nos permiten ir siguiendo el comportamiento, por ejemplo, genómico de estos virus e ir viendo con qué herramientas contamos para poder ir atajando y contender contra estas enfermedades que ocasionan los virus. Entonces, el estar como parte de una red o de una sociedad te hace tener un apoyo adicional a lo que tú puedes realizar en tu laboratorio, ¿no? Lo mismo para los estudiantes, da oportunidades a acceder a otras infraestructuras, a otras tecnologías, a otros procedimientos que a lo mejor en tu laboratorio no están tan bien establecidos, pero sí están bien establecidos en otro y viceversa, ¿no? Tú también das oportunidad. En estas redes también una de las, de las, de los aspectos importantes que decidimos abordar es la divulgación de la ciencia y en específico de la virología, lo cual vimos que hacía mucha falta como parte de, 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 de la, de la red mexicana en la sociedad. Tanto la doctora Selene como yo estuvimos involucradas en la difusión desde el principio, haciendo videos animados para la educación en virología, los cuales están disponibles de manera gratuita en un sitio de YouTube. Y después empezamos a, este, a hacer unos libros para niños, una serie de libros que tienen un protagonista que es Pablo, este, y, y en este caso esto es para educar a los niños, a los profesores, a los papás, darles herramientas para que expliquen qué son los virus, cómo funcionan, cuáles son las maneras que tenemos de protegernos, para protegernos de estas infecciones, cómo pueden ser las vacunas, cómo pueden ser los medicamentos y las diversas medidas sanitarias que nos ayudan a, a protegernos contra las infecciones. Entonces, creemos que la divulgación, este, es una, es una herramienta muy importante en, para la educación y para empezar a, a motivar a los, a las personas a que, que tengan esta, esta, que puedan acercarse un poco más a la ciencia, ya sea de manera solamente como hobby, como para tener un conocimiento general o como profesionales ya de la, de la investigación científica, lo cual sabemos y más que ahora nos es, este, nos es muy importante tener este tipo de capital humano, ¿no? Entonces, eh, de esta manera las redes apoyan nuestra investigación y apoyan el que nosotros difundamos la investigación y los conocimientos acerca de los virus. Entonces, sí ha sido muy importante y ahorita es un apoyo para nosotros para poder hacer la difusión, este, de, de todo esto que nos puede ayudar para apoyar al sistema de salud para salir bien de esta, de esta pandemia lo mejor posible. Claro. Sí, pues, entiendo por lo que han estado comentando tanto Eli como Selene y tú en esta, en estos comentarios previos, eh, que entonces estamos hablando de un proceso, ¿no? un flujo de conocimiento, ¿no? Que al final queremos trabajarlo desde las instituciones educativas, en nuestros laboratorios, de experimentación, con la ayuda de nuestros estudiantes y que va a dándosele forma para después poderle llegar a la sociedad. Entonces, tenemos también entre estos actores, pues, otros sectores sobre los cuales creo yo pertinente también platicar, sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Para que llegue a la parte clínica un cierto conocimiento, pues se necesitan ciertas interacciones. Entonces, en ese sentido hablamos de lo que se conoce como investigación a ciclo completo que conlleva transferencia de conocimiento, protección intelectual. Lili, ¿nos podrías platicar un poco de esto? Sé que tú tienes experiencia en este campo muy amplia y bueno, en Cuba se hace mucho, ¿no? Este, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Con base en esto, ¿nos podrías platicar cómo se hace, este proceso? Bueno, si este proceso que mencionaste como ciclo completo es a lo que se refiere a generar conocimiento, después hacer un desarrollo tecnológico, es decir, generar un producto o un proceso productivo o modificar alguno que ya exista y a partir de eso pues ya hacer una innovación. Y realmente nuestras universidades debieran evolucionar hacia la investigación de este tipo de ciclo completo por varias razones, porque nuestra cantera fundamental son los jóvenes. ¿Cuál es? jóvenes al fin tienen su mente abierta, son talentosos, llegan con muchos deseos de aportar. Así que tenemos un capital humano realmente importante para que poder contribuir a este tipo de investigación. pero realmente esa investigación a ciclo completo lleva, como se mencionó ahorita, de muchas relaciones o digamos colaboraciones y de apoyo, porque necesita de financiamiento, de mucho financiamiento que tiene que ser institucional, gubernamental, iniciativa privada, no sé, de cualquier, puede provenir de cualquier vía. y entonces realmente se fomenta menos ese ciclo de investigación. Y en nuestro posgrado para todos está muy claro que tenemos que llevar la investigación hasta el punto de publicar, pero de ahí en adelante hay realmente dificultades para continuar y cerrar ese ciclo. Sí, como se mencionó, hay colaboraciones, hay redes, hay interacción con la parte clínica, pero no es suficiente esa parte realmente, es decir, hasta ahí no es suficiente como para cerrar el ciclo de la investigación. Y en este periodo, pues bueno, ha sido aún más complicado, porque algo que hace mucha falta para hacer investigación de ciclo completo es la financiación, una buena fuente de financiación, porque para poder innovar necesitamos el financiamiento y a su vez innovar significa generar conocimiento para generar dinero después, ¿no? Claro, Y es lo que, y es importante porque eso es lo que nos va a diferenciar del resto, diferenciar de la competencia, es la que nos va a permitir incidir sobre la calidad de la salud, la calidad de vida de los individuos, es decir, en la comunidad, llegar a la comunidad y poder potencialmente, ¿no? Sería quien quien nos pueda facilitar el avance social. Claro. Y las universidades es la mejor cantera para eso, pero necesitamos más financiamiento la verdad. Sí, sí, lo hemos visto, ¿no? Con el tema sobre todo de vacunas, ¿no? Hablamos de que en México teníamos esa capacidad de producir vacunas hace pues un par, bueno, varias ya décadas, ¿no? Y ahorita pues eso nos ha llevado a la dependencia, ¿no? Tecnológica sobre todo. Sería muy importante reactivarlo, ¿verdad? No, y que el problema detrás de todo eso no es la capacidad ni no es el capital humano, es precisamente el financiamiento que hace falta. Sí, y la articulación quizá también. También, también. Mucho. Muy bien, pues, creo que vamos bien, espero que la audiencia esté tomando nota de estos apuntes que han estado realizando. Me gustaría entrar un poco al tema de los logros más importantes en la labor científica de ustedes, ¿no? En sus líneas de trabajo, en cuanto a todo lo que han generado en conocimiento, en publicaciones, conocer de ustedes, pues, ¿cuáles han sido sus principales contribuciones, a la sociedad, al conocimiento, a la formación de talento, ¿no? ¿Qué tanto han aprendido? Entonces, no sé quién quiera comenzar para platicarnos un poquito sobre su experiencia en este sentido. si quieren inicio, este, en mi laboratorio se desarrollan líneas de investigación relacionadas con los virus, ¿no? y yo trabajo virus transmitidos por artrópodos, especialmente por mosquitos, el trabajo con el virus dengue y el virus zika. Entonces, pues, realmente en el 2014, 2015, tuvimos también una oportunidad muy importante de incidir, este, pues, en encontrar algunas, este, maneras de contender contra la infección con el virus del zika, sobre todo, hacer investigación acerca de zika, dado que yo trabajaba antes de eso solamente con el virus del dengue y después empezamos a trabajar con el virus zika, viendo también una emergencia a raíz de la infección por este virus y también por el virus chikungunya unos meses antes. Entonces, fue una situación bastante difícil, este, dado que, pues, ponía retos, ¿no?, para conocer cuáles eran las maneras en las que este virus estaba haciendo una una emergencia de salud en el país y especialmente para las mujeres embarazadas, ¿no?, como se vio posteriormente y los niños que nacían de estas, de estos embarazos. Entonces, ahí nosotros, además de seguir estudiando el virus del dengue que había sido y sigue siendo un problema endémico en nuestro país, nosotros hemos estudiado desde hace tiempo la respuesta intracelular a la infección por estos virus, ¿no?, la biología molecular de esta respuesta intracelular como potenciales blancos terapéuticos a futuro, ver en qué sitios, en qué lugares de esta multiplicación de los virus puede ser, cuáles de estos sitios pueden ser susceptibles de intervenciones terapéuticas, lo cual es muy importante, como lo vemos ahora, el contar con antivirales específicos para cada virus para poder apoyarnos en la terapia, ¿no?, además obviamente de contar con una vacuna la cual incluso en el caso del virus del dengue tampoco se tiene una vacuna que sea completamente eficiente y buena tanto para niños como para adultos, ¿no? Entonces, esa es un área de oportunidad muy importante y nosotros lo estudiamos desde el punto de vista básico, ¿no?, viendo la respuesta intracelular ante esta infección. Como segundo punto, también hemos hecho aportaciones potenciales a los métodos de diagnóstico y con especial interés en el diagnóstico temprano de infecciones graves. Sabemos que en el caso de las infecciones por dengue y en algunas veces en infecciones por zika tenemos infecciones graves, entonces lo que estamos buscando es potenciales biomarcadores de infecciones graves, lo cual, por ejemplo, para la situación de los coronavirus sería muy, muy importante, ¿no?, tener una manera de tener un biomarcador de manera muy temprana que nos diga si este paciente va a cursar con una infección moderada o leve o si se va a ir a una infección grave y eso mismo lo estamos haciendo para las infecciones con el virus del dengue que, pues, nos pueden llevar a dengue hemorrágico e infecciones graves que pueden causar la muerte, ¿no? y en este mismo sentido también buscamos métodos de diagnóstico diferencial entre psique y dengue porque son infecciones que a nivel molecular se parecen mucho y entonces hay que, se deben de tener herramientas para diferenciarlos y lo que nosotros buscamos es hacer un desarrollo en el país que salga más barato, que sea fácil de implementar para hacer este diagnóstico diferencial y por otro lado también estamos interesados en el estudio de la infección viral pero en el vector, en el mosquito y contribuir así un poco a la vigilancia epidemiológica, ver los cambios en los genomas de estos virus y de esta manera incidir en la vigilancia epidemiológica. Entonces, en mi caso, estas han sido las impulsiones que hemos tenido y que a nivel de investigación en laboratorio. Por otro lado, también hemos tenido la oportunidad de incidir en la educación a nivel de las instituciones de salud para ayudarles a entender los fundamentos del diagnóstico diferencial de las infecciones transmitidas por arbovirus para que los clínicos en cada uno de los estados, fuimos a varios de los estados que tienen mayor incidencia de este tipo de infecciones y ahí enseñamos cuáles son los fundamentos, el por qué es importante hacer un paso o no de las metodologías para que el diagnóstico sea correcto y que con eso las terapias sean las más adecuadas. Entonces, esa parte también ha sido un aporte del laboratorio a la salud pública en el país. Sí, nuevamente, es llevar hacia afuera el conocimiento que estamos generando aquí en casa, en la UACM, cómo lo llevamos a donde se va a utilizar, a donde se va a aplicar. Muy interesantes los proyectos que nos comentas, Marta. Eli, tienes algo que añadir sobre tus líneas, platícanos qué es lo que estás trabajando, cómo lo llevan los estudiantes, qué relación tienen con los egresados, estos trabajos que se realizan en la UACM, mantienen la relación, cuéntanos cómo van esas líneas. Pues mira, yo en el laboratorio lo que trabajo, como les decía, son parásitos. Los parásitos son como estos organismos que son causantes de grandes, de distintas enfermedades que afectan a millones de personas, ¿no? Y que han sido enfermedades que han sido relegadas por mucho tiempo, ¿no? De hecho, Endro, en una categoría que se llama enfermedades relegadas por negligencia, ¿no? NTS, de la abreviatura del nombre en inglés de este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, ahora todos los que nos dedicamos al estudio de parásitos, pues estamos preocupados, ¿no? Preocupados en aspectos como que muchos del financiamiento que en este momento va a existir va a estar relacionado al estudio de los virus porque son los que están causando esta pandemia, ¿no? Van a volver a quedar relacionadas estas enfermedades que van a seguir prevaleciendo y sobre todo que están muy ligadas a la pobreza. Entonces, estas enfermedades producidas por parásitos tanto unicelulares como por nemátodos o céstodos, pues además quedaron relegados en el sentido de la secuenciación porque son genomas enormes que costaban mucho dinero secuenciar, ¿no? Entonces, ahora ya hay información acerca de los genomas, específicamente en la amiva pues se le dio prioridad por el tipo o la cantidad de población que afecta y porque es prevalente en estas ciudades donde existe pobreza, donde hay restricciones en cuestiones de agua potable y además en ciudades como la Ciudad de México que hay mucho consumo de comida en la vía pública, entonces es un parásito que va a seguir prevaleciendo, ¿no? Nosotros estamos interesados en estudiar sus mecanismos moleculares pero específicamente en funciones nucleares y para no extenderme lo que quería contarles es un poco de un proyecto que nos acaban de aprobar en la convocatoria Fronteras de la Ciencia en Conacyt en el 2019 que es en colaboración con investigadores del CINVESTAT y que justamente lo que quiere ver son los mecanismos cotranscripcionales que van a regular eventos que son importantes para el parásito como es la virulencia y el enquistamiento. Entonces a partir de las diferentes visiones un poco para retomar este trabajo que se hace en redes es la visión de estudiar ciertas proteínas que activan o apagan genes en la amiva después cómo están en el contexto de la cromatina que es la parte que hace uno de los investigadores el doctor Mario Rodríguez allá en CINVESTAT que tiene que ver cómo la cromatina está más abierta más cerrada y eso hace que se enciendan o se apaguen los genes y luego la parte del procesamiento que ocurre en el caso de la parte del doctor Valdez entonces todo este nuevo proyecto que nos tiene muy entusiasmados pues es lo que vamos a estar trabajando ahorita estamos trabajando mucho con ideas y con análisis informáticos para que en cuanto podamos regresar al laboratorio pues podamos empezar a obtener los datos que nos propusimos encontrar y bueno pues básicamente eso es lo que estamos haciendo este es como un logro mucho más reciente para mi grupo de investigación el haber podido obtener este financiamiento y donde estoy contenta de que se integren estudiantes y bueno pues en ese sentido le daría las palabras a mis colegas bueno pues ahora sí que estamos platicando muy sabroso pero bueno también tenemos un tiempo finito para estar platicando y a mí me gustaría ir cerrando con esta interacción entonces que tiene el agua CM ¿cómo se ve el agua CM a futuro? ¿qué acciones han realizado recientemente por ejemplo lo que comentaban Selene y Marta en relación con el combate a la infodemia con base en las redes sociales estos videos esos materiales y que pues me hagan un comentario alrededor de esta educación o cultura científica que necesitamos para ir redondeando y nos quedemos que en ese mensaje para la audiencia por favor ¿alguna de ustedes? Cele Sí yo empiezo sí yo creo que tenemos que retomar en el país y a todos los niveles educativos lo que es la cultura científica pero no es solamente como esa idea de conocer hechos científicos sino el pensamiento crítico el ser capaces de cuestionar de no 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 leer cualquier cosa y pensar que porque lo leímos en algún lugar es cierto o sea esta idea de que somos críticos especialmente en estudiantes universitarios o en estudiantes posgrado como ese espíritu crítico que yo creo que es que tanta falta nos hace justamente para combatir la infodemia entonces yo yo creo que parte de la labor de la universidad tanto hacia adentro como hacia afuera tendría que ser este pues el promover los debates de las ideas el espíritu crítico también el enseñar a los estudiantes este cómo usar argumentos ¿no? cómo pensar este identificar fuentes de información válida y fuentes de información no válida y que pues también los estudiantes a la vez no importa de qué carrera sea si científica o sea de la red social tomen un poco como esta bandera ¿no? como parte de digamos del grupo este de mayor formación educativa en este país ¿no? de ir a sus familias de ir a sus círculos ¿no? a tratar de de pues de pasar este mensaje de que si no este retomamos esta esta capacidad de 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 tomar la información y y pensar un poco si hace sentido no hace sentido este y de no pensar a lo mejor que hay una autoridad en salud o un médico que nos está dando una recomendación ¿por qué deberíamos seguirla? y yo creo que eso nos ayudaría mucho ¿no? no solo para esta pandemia sino para muchos retos que pueden venir en el futuro gracias Marta algún comentario final prácticamente en relación a la información científica al rol que han jugado claro este sí para nosotros ha sido muy importante esta relación con el público en general en la cual pues hemos tratado de estar presentes ya sea a partir de artículos de divulgación que salen de la UACM como en programas de radio de la propia UACM o en redes sociales como Facebook en vivo por parte de la sociedad mexicana y veidología para contestar algunas preguntas este que nos hace la sociedad mexicana y que nosotros este con nuestro conocimiento hemos tratado de ayudar a resolver estas dudas entonces eso para nosotros ha sido importante ha sido algo que nos ha ocupado varios días o horas perdón de nuestro tiempo y entonces eso ha sido importante por otro lado además de esta parte que dice Selene en la educación y en la manera en que nuestros estudiantes pueden aportar hacia la sociedad y que nosotros a su vez aportamos a los estudiantes es de esta parte que también nosotros podemos aportar que es conocimiento e innovación en el área de la virología y las ciencias genómicas lo cual también considero que es importante o sea por una parte la educación y la formación de estos estudiantes y por otro lado nuestra parte de investigación que también puede contribuir con un granito de arena y una parte muy importante que la universidad nos permite es hacer esta divulgación y esta ayuda que podemos aportar para ayudar en las preguntas y dudas que tenga el público en general acerca de esta infección viral u otras que vengan claro finalmente pues espacios inclusive como este de la feria de libro este panel pues yo creo que abre la oportunidad no sé si tengan algo que añadir Lili o Elisa bueno reiterar que lo más importante en esta época de la proliferación de redes sociales y de información en todas partes es la educación y no solamente la educación sanitaria y de que se sepa de que es necesario tener buenos hábitos dietéticos y estilos de vida saludables sino también educación en general que nos permita valorar la información científica es decir la que nos aportan los científicos y las autoridades sanitarias del país de que sepan a dónde buscar información que sepan la importancia por ejemplo de vacunarse contra enfermedades transmisibles y que además tener en estos momentos no fue un problema de magia ni responsabilidad es una vacuna que gracias a todo el desarrollo tecnológico que ha habido y toda la generación de conocimientos durante años que ha permitido generar una vacuna segura y eficaz entonces la educación es quien nos va a permitir de que la población sea capaz de evaluar adecuadamente estos hechos Eli pues solamente rápidamente nosotros como academia en ciencias genómicas pues tratamos siempre de incidir en ese sentido nuestros estudiantes y además de manera muy temprana en su formación la universidad tiene un semestre que es el semestre de integración que es previo a ingresar a las licenciaturas nosotros tenemos un taller de introducción a las ciencias de la vida y también hemos sido muy enfáticos desde estos chicos que recién regresan de la preparatoria y que antes de que empiecen la licenciatura pues darles este abordaje de la importancia de las ciencias y la apreciación de estos procesos biológicos y básicamente ahora en este momento de pandemia pues hicimos mucho énfasis para que tempranamente entendieran la biología molecular del virus que entendieran conceptos muy básicos que tenían que ver con vacunas con la interacción del parásito a su célula entonces creo que eso es muy importante y es parte del trabajo que hacemos los profesores de la Academia de Ciencias Genómicas incidiendo en varios niveles de la educación de nuestros estudiantes pues muy bien creo que hemos dado un panorama muy muy claro de lo que se hace en este posgrado en Ciencias Genómicas yo les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para pues para platicarnos sobre el posgrado sus actividades sus contribuciones y creo que en el cierre pues tendríamos que dejarle el mensaje a nuestra audiencia de que pues gran parte de la respuesta a los problemas que estamos enfrentando no nada más de salud ambientales y otros más pues está en la ciencia entonces acerquémonos a la ciencia y bueno bueno pues también quien se dedique a ella pues bienvenido verdad estamos en esto pues muchas gracias chicas doctoras talentosas investigadoras de la UACM y bueno con esto damos por concluido este panel les agradecemos a la audiencia que nos hayan acompañado y a los organizadores de esta feria del libro de la UACM buenas tardes y 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 ¡Suscríbete!